Vamos a subir ahí ¿sí? ¿sí? En el caso de la ciudad, en el caso de la ciudad, ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está ahí la lama? No Ahí está la lama Ese es el otro parque que abrieron recién El acuático ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Hoy nosotros hemos mandado en este pedacito Nos falta mucho Es bastante grande Sí Mira, está el centro veterinario del Parque África ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Suscríbete! ¿Quién está acá? ¿Quién está? ¿Quién está aquí? ¿Quién está acá? ¡Oh! 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 ¿Se ve la huaca? ¡No! ¡Sí! ¡Ahí... por qué, mira! ¡Gan, jen! ¡Gan, jen, jen! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Nos estamos muy juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! A veces no está claro Sí Entramos al lugar no muy popular porque está vacío Se sienten ballenas Está cerrado Este está abierto Ah, por acá Están las rocas ¿Ah? Sí Sí ¿Quieren nadar? ¿Quieren nadar? Sí ¿Los de allá? ¿Hay lobos marinos? Mira Hay lobos marinos y hay flores Esos son lobos ¿Te ha gustado el parque? Me ha encantado el parque Sí Está bajando acá también Sí Tantas mariposas que hay acá Sí En la universidad andan montones La universidad ¿Qué hay volcada? Ahí está, mira, qué volcada, para allá Sí Increíble Increíble Como inconstruido en una isla, ¿no? Cierto Tremenda Intestruida Intestruida Estructura y esfuerzo y todo Y no está tan inclinado Está súper bien Sí Está bien diseñado Que van a estar aquí Y no está tanincena No está tanincena Tres 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 Gracias. Viene ser la vacío. Esos vienen de vuelta. Mira, aquí está este de ahí que te subiste ¿Sí? ¿Dónde está? Hicimos una larga fila, como de una hora, ¿no? No, a ver Es que aquí en Hong Kong todo es fila Pero valió la pena No, a ver No, a ver Esta es la mejor donde fuimos otra vez Pero esta, ya viste, se ve Te acuerdas que de ahí se veía el cable Se ve esto Y ya estamos llegando al otro lado de la isla Donde también hay un parque de diversiones, ¿no? Sí, sí, venga Seguimos con la aventura Les dejando mi cumpleaños Uy Oye, este teleférico se mueve Estamos altos Ahora vamos de vuelta ¿Por qué se mueve tanto? La gente como grita Sí Es que van, miren, miren, miren amigos Van dos por teleférico por lo de la pandemia Porque básicamente son de, ¿qué? De seis personas, siete personas, ¿no? Seis, sí Seis, pero por la pandemia vamos dos Y pues aquí el vaivén entonces es más fuerte Porque hay menos peso Pero esto está muy padre Ay, se mueve Ay, se mueve Se mueve esta cosa Oye, vamos ya separado de lo De cada carrito, ¿verdad? Mira, aquí están los juegos así como más clásicos Sí Y hay un teatro Y ahí están los panditas Está buena la vuelta Sí, yo creo los pandas A lo mejor Estamos en el de parte de Australia, ¿no? Sí, cuando voy a hablar de China Bueno, ya parte de China De los pandas Mira, ahí tiene un cine Por Hong Kong Eh, mira, estamos en la ciudad Antigua de Hong Kong ¿Te gustó? Estamos como en el barrio antiguo Hong Kong Hong Kong ¿Qué es? Hong Kong Hong Kong Eso es como el dragón bueno No sé cuánto Como está una recreación del Hong Kong De los años 50, por ahí, creo Ajá, sí Y aquí hay un mercadito Como Simulando la Tiempo Opera china Opera china Opera china Pronto hay que irmos a ver la opera china Sí Mira La bicicleta Sí, juega. Sí, juega. ¿Quieres ver cuáles de los canguros? Sí. Por favor, quédate quieta y no pierdas las canguras. Ok. Esto es extraño porque esto es como una recreación de un teatro chino antiguo, un cine, ¿cierto? Sí. Pero aquí vamos a ver los canguros y las koalas. Especcionante. Sí. Sí. Como el cine de la asertiva. Sí. ¿Y por qué el cine no llega a Australia? No entiendo. Porque ya pasamos por Sudamérica, en el otro lado de la isla. Sí. Mira el cuque burra. Eso hace el cuque burra. Eso hace el cuque burra. ¿Qué te cae así? Un canguro. Sí. Ahí estamos. No, nunca había visto. Sí, un canguro. No, nunca había visto canguro. No. No. Mira. Ahí están las patinas. Ahí está el canguro. ¿No es el guanadís? Es ese. Es el koala. El koala, sí. No sé qué especie de canguro será esta. ¿Y koala? ¿Son suavecitos los koalas? Sí. Están muy bien. Mira cómo come. Aquí está. ¿Violera. Un palo. ¿Como el guanadís? Este es un canguro. No, ¿es un canguro? Sí. Claro. Bueno, el guanadís es otra especie. Una especie más chica. Es un guanadís? Es un canguro. Sí. Y se pueden ver que esta. La temperatura aquí está... no está tan fechada No Mira Mira, el mundo feliz es Australia Está todo feliz Koala felices Canguros felices Canguros felices Mi cama es inseguridad Está salvo Sí, tenía razón Es un koala, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama la especie? A ver Aquí está Coyo rojo Sí, koala ve Coyo gorrozo Bracropus Rotugris Mira, un cocagura ¿Es una B? Sí ¿Lo ve? Sí Mira, y uno ve alto Ah, un guárez de albina Esto es lo que es ¿Cómo se llama esa B? ¿Cómo se llama esa B? ¿Cookaburra? 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 Sí ¿Cookaburra? Sí ¿Cookaburra? Más, un guárez de albina ¿Cookaburra? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.